Ahora sí, lo que todos estaban esperando, este grupo, la Cucaje Band, está compuesto por esos maravillosos músicos. En el güiro, lo tenemos al señor Franco Nahuel Molina. Fuerte el aplauso para Franco, seguido en las congas, lo tenemos al señor Mariano Nicolás Duete, de Buenos Aires, para Santa Clara. Y seguimos con la mejor cumbia, con el mejor ritmo, en los timbares, el señor Facundo Ezequiel. No lo rompa, no lo rompa. En el bajo, desde Coronel Vidal, lo tenemos al señor Ignacio. Y seguimos con este músico, que está encargado de la melodía. La melodía de los pianos, y del acordeón, lo tenemos al maestro, a Juan Cruz Molina. Arriba, 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 arriba. Y en la guitarra, en la viola, lo tenemos al señor, al caballero, Jonathan Torres. Y en la voz, para todos ustedes, mi nombre es Iván Molina. Y quiero invitar a una persona que sin él, sin él, esto no se hubiese logrado. Al señor Percy Ernesto Pisconte, fuerte el aplauso para él. ¿Algunas palabras? Bueno, buenas noches, gente. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar todos presentes acá. Y hago una acotación. Esto no es tan solamente la fundación de este grupo, sino tan solamente la idea de un peruano, que se llama Jenser Anthony Ormeño. Un fuerte abrazo para él, que vamos a estar pronto en Perú. Y en la voz principal, juntamente con Iván. Así que bueno, empezamos con Temita. Y con esto, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ustedes, chicos, por estar presentes. Y esto comienza y suena como suena, chicos, a ver. También vamos a... ¡Seguimos! Gracias a Mario por hacernos la clausciada. Y a su sonido zap. Y a toda su gente. Que sin ellos, eso no es posible. Y a verte, con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Ay, tuve que seguir para olvidar. Todos aquellos falsos juramentos. Y a su sonido, yo me quedé indiferente. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda cómo estoy sufriendo. Y que de celos, yo me estoy muriendo. Suena la Cucaje. Directamente. Desde Argentina para Perú. Un saludo para José. En Estados Unidos. Vladimir. Un saludo muy fuerte. Y como dice. Y a verte. Con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Ay, tuve que salir para olvidar. Todo aquellos falsos, yo me quedé indiferente. Todo aquellos falsos juramentos. Mi sonrisa, yo me quedé indiferente. Mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerda cómo estoy sufriendo. Y que de celos, yo me estoy muriendo. Y que de celos, yo me quedé indiferente. Chau, 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 chau Chau, chau, chau Muchas gracias chicos